Soy Cira Perdigón, ceramista, vivo en Barquisimeto, estado largo. Yo comencé haciendo casitas, muñequitas. Me gusta mucho la parte utilitaria porque es que uno ahí puede expresar lo que quiere la persona. Ellos le dan una idea a uno y uno le hace el diseño. Entonces, lo más satisfactorio para uno como ser amista es que la persona se vaya contenta. Entonces es divino cuando tú le presentas una vajilla a una persona que ella te había dado una idea y cuando la ven en realidad sin saber cómo iba a quedar, la gente se va feliz. El arte es tanto espiritual como racional. Hay momentos en que según cómo esté el estado de ánimo, es lo que uno refleja. En la pintura, sobre todo, si estás como muy feliz, muy alegre, tiendes mucho a los colores fuertes, a los colores vivos, a expresar cosas abstractas. Si de repente estás más decaída, digamos, ya uno tiende como a pintar más así colores pasteles, cosas más tiernas. Por eso hay que tratar de estar todo el tiempo de buen humor, de buen ánimo, para que todo salga más bello de lo normal. Bueno, el arte para mí es todo. Ha sido nuestra vida, ha sido nuestra forma de expresar nuestros sentimientos.